Ojo, esto ya es un punto de no retorno Figurat del abismo No sé qué significa figurat Primera vez que he escuchado la palabra figurat Tremenda montaña, eh ¿Por qué haces esto, Matías? ¿Te crees una heroína, verdad, Lara? Todo lo que he hecho ha sido por sobrevivir ¿A cuántas personas has matado tú para hacer lo mismo? Aquí no hay héroes No hay supervivientes Químico es peligrosa, Matías Están curiosas, venga, diga Y tiene mucho poder ¿Una simple mortal por una reina? Creo que no está mal el cambio Escucha bastante raro el audio Como si estuviese petardeando el audio, tío Vale Eh, bueno, hay que ir a por Matías Matías, Matías, Matías ¿Qué te gusta liarla, Matías? Y Matías, si no parece mal el tío, ¿no? Así que al final, lo que quiere es salvarse Lo que quiere es escapar de aquí, ¿no? Y quiere entregar a Sam para ello Es que al final, bueno Tentando salvar su vida ¿Cuánto tiempo puede llevar aquí Matías sin salir de esta isla? ¿Cuántas veces has podido intentar, Matías, irse a esta isla? Sin éxito Pero al final también hay que entender Las situaciones en la vida Me acabo de tirar A ver ¿Qué mierda estoy haciendo, tío? Bueno, ¿qué mierda estoy haciendo, no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estaba eso así? Para saltar Pero he pensado que seguía el camino por ahí Uy Uy Uy, uy, uy Casi Vale, vale, vale Quieto, quieto, quieto No hay que saltar por ahí No, no hay que saltar por ahí No hay que ir Ya, no empecemos No empecemos otra vez con bloquearme aquí En la parte final del juego Porque Vale, por allí Por aquí fuera Empecemos con bloquearnos Porque no me apetece estar bloqueándome En el final del juego, la verdad Que más o menos habíamos estado bien No me había quedado Bloqueado muchas veces No, no No es el momento ahora Las campanas ¿Qué hacemos con las campanas? Con esto hay que hacer algo Con esto hay que hacer algo Vale, habrá que Orientar esto de alguna forma Pues aquí, por ejemplo No No, pero no es para llegar exactamente ¿Esto se puede quemar? No, no, esto es para golpearlo Vamos a ver Para golpear Para que vaya hacia la puerta Con la campana estando aquí Quédame desestelado Por favor, ¿puedes darle? Bueno, si no me pongo Desde aquí Ya es a la puerta Es que Es que el giro ese Es irreal Desde donde salió la campana Es imposible que físicamente Coja ese sentido Es imposible O ha venido una rafana de viento Tremenda A ver Eh Está allí Hay que conectar Pues nada Voy a desconectar Ojo Uy, casi, eh Casi, Lara, casi Uy Pero que todo lo posible Si están entrando aquí 20.000 Ahora enemigos, tío Ahora enemigos Enemigos Me estáis sobrando, tío Ya estamos en el final del juego Déjame que este final sea con historia Eh Terminamos con la historia esta De la reina del sol Pero no me metas aquí De historia final Eh Amigos Amigos aquí 20.000 enemigos ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Antes se había soltado hacia arriba, eh Lo juro Mira la ventisca, ¿no? Esto lo ha provocado Mímica Ojo ¿Te enganchas? Ahora Ojo, ojo, cuidado Cuidado Ay, que Uff Uy Casi Esos son disparos, tío ¿Qué es eso exactamente? Vestíbulo del zigurat Aquí no hay munición que coger Pero si hay un campamento No hay No hay diario de De Lara Ojo, eh Vale Bueno, bueno, bueno La escalada aquí Con Con la ventisca De la vida, eh De verdad La ventisca Ojo No tengo muy claro Si tengo que esquivar eso, eh Bueno, bueno Enseguida hay a lo vuestro Yo sigo aquí a lo mío Vamos Lara Oh, gran reina He superado adversidades Para traerte el recipiente Viértete y regresa A esta espiral mortal Viértete y resucita Viértete y despierta Ojo, ojo Que van a aparecer mil enemigos Ah, es que no pueden aparecer enemigos Es imposible No han llegado aquí arriba antes que yo Que no puede ser Que no puede ser, tío Que no puede ser Que hacéis aquí, tío Es que es imposible Es imposible ¿De dónde salís, tío? ¿De dónde salís, tío? ¿De dónde salís? A ver, que mala Esto en plan de combate final, eh Pero que Eh, no No se puede Que es que no puede ser, tío Joder Joder Dale, dale, dale Vale ¿Ha muerto? Sí, ha muerto Hay uno No sé por dónde Hay uno que me ha tirado eso ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ojo 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 que no han aparecido los Oni Los guardianes en otro momento Los que faltaban, ¿sabes? No, no, no Los que faltaban Inútiles y Oni Aquí, todos juntos Eh, detrás, detrás Detrás, detrás Detrás, detrás, detrás Me han matado Detrás, detrás Me han matado Porque han empezado a aparecer enemigos Por todas partes Y me han calentado Me han calentado Me han avanzado yo muy rápido Ahí Tengo que Lo que me sabe Que no van a ser tantos Hay que ganarle posición Aquí atrás Tengo que avanzar Para que aparezca No Voy a tirar granadas, tío Tengo un montón Eh, ¿tú qué? Espere Hay otro allí A ver si muere también No puedo salir a apuntar, ¿eh? Ahora Escuditos Vale Escuditos Hay que esquivarles el golpe Vale Vale Por lo menos Si lo ve Vale Antes de tiempo Vale Vale, con la escopeta Listo Para tu casa Para tu casa Crack Fiera Ok Ok Todos los guardianes Si, los guardianes Que se Que se enfrenten a vosotros ¿Eh? Y a mí Dejame en paz Madre mía, madre mía Que se está formando aquí, ¿no? Ojo Los guardianes de la tormenta ¿Eh? ¿Lo voy a saltar allí? Uf Esto lo veo súper Inestable Con las tormentas Te doy la vida Dice ¿Qué está hablando el tío este? Hombre ¿Quién ha vuelto a aparecer? Hola Buenas ¿Qué tal? Eh ¿Y esto ¿Cómo lo cargo? Vale Este es como el que enfrentamos En el En el barco, ¿no? ¿O qué? No, no, no Vale, vale, vale No puedo atacar No puedo atacar normal No, no, no Parece que solo es vulnerable Cuando falla el ataque Estaba esperando el ataque desde arriba No, ese Solo es vulnerable en ese momento Ahora, ahora, ahora Bien, bien Buen golpe Buen golpe ¿Qué hace? ¿Qué hace estos ahora aquí? A ver, estos son Sí, sí Estos son guardianes, ¿no? Eh ¿Cuántos aparecen? ¿Cuántos aparecen? Joder, no me ha dado tiempo de esquivarlo, tío Joder No estaba dando la tiga Inútil Esquiva, esquiva ¿Tú te quieres morir ya, tío? Vale, fuera Recarga, recarga Que... Todavía tenemos combate Allá por lo menos nos hemos quitado los otros Me estaban sobrando completamente No, tío Van, no, tío Van, no 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 le afecta esto No le afecta, tío Ahí sí, ahí sí afecta Ahí sí afecta Tenemos que pillar los de espaldas, tío Cuando ataque Y de espaldas Es que es cuando es vulnerable Vale, vale, vale Por favor, antes de que venga más Atácame, atácame Pero no me hagas el ataque este lateral, tío De mierda Vamos No, tío Joder, le he dado Joder, le he dado muy pronto, tío Le he dado muy pronto Le he dado muy pronto Pero vale, vale, vale Vale Todavía no Dios, es que no me da tiempo de cogerle la espalda Ahí sí, ahí sí he cogido la espalda Ahí sí, ahí sí Ahí le he dado, ahí le he dado Joder, esquiva, esquiva, tío Esquiva, Lara Porque nos faltaba que nos mate el inútil de esta hora, ¿sabes? Joder, le he dado el triángulo, tío Le he dado el triángulo, pero vamos Que la situación era perfecta para golpearle, eh La situación era perfecta Ideal Vamos Vamos, golpea Por favor, mátalo ya Vamos, vamos Ahí está, tío No sé si es el último combate Seguramente Vamos A ver qué pasa aquí con Matías, eh Y con Sam Ojo 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 Matías, eh Vamos Ojo, eh ¿Vale? Lo tenemos, eh Lo tenemos Le he dado la cabeza Está muertísimo ya Está muertísimo ya Va a tocar esa Matías No doy bien No doy ni de estar gritando Con la de tiros que le he dado Debería haber muerto ya Mátalo, mátalo, eh Noonga No doy No doy No doy No doy No doy Lara, ¿qué ha pasado? Estoy aquí. Estás a salvo. Tranquila. No pasa nada. Me ha salvado. Sabía que lo harías. Te hice una promesa. Pronto estarás en casa. Y con esto concluye la historia de Tomb Raider. No hay mal tiempo, claro. Ya no está químico. Ahí está Lara. Tiene a Sam. Puedes ir a echar una mano, ¿eh? ¿Llora? Bueno, de todos los que eran, van a volver cuatro. Ya está. Ahora podemos irnos. Sí. Vámonos cagando lechas de aquí. Se ha quedado rayadísimo, Jonah. He sido tan ciega, tan inocente. Durante años estuve resentida con mi madre. Dudé de él como los demás. Pero él estaba en lo cierto sobre tantas cosas. Ojalá pudiera decírselo ahora. Hay tantos misterios que antes consideraba meras fábulas, pero la frontera entre mito y realidad es frágil y difusa. Debo encontrar respuestas. Necesito entender. Bueno, a ver, eso está muy bien para el videojuego, ¿eh? Para la vida real. No, eso de los mitos y la realidad, no, ¿eh? Eso ya, eso ya empiezan a ser fumadas. Diángulo del Dragon Sur de Japón. Día desconocido. 6.15 AM. ¿Quieres algo? No sé muy bien qué te ha pasado en la isla, pero viendo tus heridas y la expresión de tu cara, creo que es mejor que no lo sepa. En fin, pronto llegaremos. No voy a ir a casa. Ojo. Un superviviente ha nacido. Una superviviente ha nacido. En este caso. Pues, ahí está. We hope you have enjoyed playing Tomb Raider. We have worked our hardest to ring you the best game we could possibly make. Thank you for taking the time to complete our game. Ah, ok. En fin, con esto acabamos Tomb Raider. No es un juego demasiado largo. Ya lo vi en su momento. Antes tenía varios juegos ahí para jugar y... Y busqué la duración de Tomb Raider y vi que no era muy largo. Venga, vamos a jugar este Tomb Raider. ¿Me lo ha pasado en... ¿Tres días? ¿Me lo ha pasado en tres días? A ver, le... Un juego bastante solar, ¿no? Pero... Tampoco nada exagerado, ¿no? El juego es corto. Duración más o menos aproximada de un Uncharted, ¿no? Incluso un poco menos. Pero bueno, el juego estaba bien. Ha habido algunas cosas raras. Bueno, la historia... La historia bien, ¿no? La historia bien, ¿no? Como que estaba el alma ahí de... 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 Eh... Ikimo. De... Ikimo. Ikimo. No me voy a quedar con el nombre de la Reina del Sol, pero bueno. Estaba la historia de esta Reina del Sol, ¿no? Que no se podía salir de la isla porque estaba su alma ahí. Eh... Dentro de su cuerpo en descomposición. Y... Lo que hacía era transferir el alma a sus... Eh... Sus sesoras, pero... Pero claro. Era la propia... Eh... Ikimo la que... La que... La que tomaba esa... Ese cuerpo, ¿no? Con su alma. Y nada, pues... Pues eso. Eh... Pues estaba cabreada y no dejaba nadie de salir a la isla. No dejaba nadie de salir, ¿entiendes? Hasta que... Hasta encontrar un nuevo recipiente, ¿no? Un nuevo... Un nuevo cuerpo en el que... Eh... Que controlar. Y... De ahí surgió la historia de esta de Matías. Y de los fumados estos que... Que... Estaban buscando eso y encontrarlo a Sam. Que... Casualidades de la vida, pues era... Además, eh... Descendiente de... Ikimo. Eh... El tema este de... Los náufragos estos. Que es que no tenían ningún nombre. El grupo este de Matías. No sé. Bueno, sí. Los Solari, joder. Sí. Los Solari. Eh... Bueno, pues los Solari... Es que durante la mayor parte del juego no tenían nombre. Eh... Los Solari... Bueno, a ver. Entiendo que es un juego que tienen que ponerte muchos, pero... No debería haber tantos. Vamos a ver. Son náufragos. Son náufragos. ¿Cuánta gente ha náufragado ahí? Y ya no cuánta gente ha náufragado ahí. Todos se han metido al grupo este de los Solari. ¿En serio? No sé. O sea, hasta qué punto eso... Es real. Pero bueno. La cuestión es que es un juego que tendrían que meter amigos todo el tiempo. Y ya está. De ahí más historia. El juego me ha gustado. Las mecánicas muy interesantes. Muy interesante la mecánica. Es el tema de las herramientas. Y... Y... No sé. Yo con lo que más puedo compararlo quizás es con Uncharted, ¿no? Y... Comparando con Uncharted, pues es un juego diferente. Porque es un juego de mundo abierto. Esto es un juego de mundo abierto, tío. O de... De historia, de aventura. Pero... Pero tiene un mundo abierto. Tiene un mundo abierto. Así que es verdad que tampoco hay mucho que explorar, ¿no? Es más para ir a por coleccionables y cosas de esas que... Que... Que otra cosa, pero... Pero bueno, ahí está. Es un mundo abierto. Un viaje rápido entre campamentos. Que, por cierto, no he usado ni un viaje rápido. Porque creo que tampoco he tenido posibilidad de usar ningún viaje rápido. Porque cuando he querido usarlo, he estado en campamentos que no te dejaban viaje rápido. Que eso, mira... Si... Es que no. Es que no. Los campamentos que no podía hacer viaje rápido... La verdad es que no les encontraba yo el sentido. Servía simplemente para mejorar a Lara. Pero... No sé. Yo... A mí me ha faltado quizás un poco de eso, ¿no? De viaje rápido. O sea, tengo que ir hasta no sé qué punto a hacer una misión. Y después tengo que volver a otro. Tío, pues déjame hacer un viaje rápido. Igual no puedo hacer un viaje rápido al sitio exacto. Porque cuando llegue vamos a entrar en una misión, en un evento... Va a pasar algo. Pero no sé. Algún campamento cercano, ¿no? Tienes que hacer un viaje rápido y te quites camino. Por ejemplo, cuando hemos ido por coleccionables o por las tumbas estas... Joder, después comerte todo el camino de vuelta... Es como, tío... Es largo el camino de ida. Tienes que hacerlo dos veces. Porque después tienes que volver. Eso... En eso yo creo que hay otros juegos que, por ejemplo... Si tienes que ir a poner un coleccionable o algo... Siempre te dan una salida alternativa... Por la que llegas... Por la que sales mucho más rápido. Eso... Eso me ha faltado aquí. Eso me ha faltado aquí. Sinceramente... He terminado la historia y... Creo que tampoco hay... Por mucho que el juego sea el mundo abierto... Más allá de conseguir coleccionables... No hay nada que hacer. No hay misión secundaria. No hay nada que hacer, ¿no? La historia es la historia. Y ya está. El hecho del mundo abierto simplemente para conseguir coleccionables. Pero bueno, es un detalle... Que está ahí. El tema de las mejoras... Pues muy interesante el tema de... Mejorar... Mejorar de habilidades. Ir mejorando las armas. Me ha gustado bastante. Sigo sin saber cuándo se consiguen las piezas. Las hemos ido consiguiendo, pero... Yo creo que simplemente era por número de... De saqueos. Por número de saqueos. Y a lo mejor, pues oye, pues a los 20 saqueos... Toma, te doy una pieza de esto. A los 40 te doy otra. Yo creo que iba un poco... Un poco así. Porque de repente... Conseguía una pieza de un cadáver. De repente encontraba en un... En un... En una caja. Era un poco... Un poco raro. El tema de reliquias. También nos han contado un poco de historia. Yo creo que ha estado bien, tío. Yo creo que ha estado bien. Me ha gustado... Me ha gustado el juego. Me ha gustado el juego. No muy largo. Cierto. No sé... No sé ni siquiera cuándo es este juego. Había... De 2011. No sé si el juego de esa fecha. Supongo que... Por ahí... Por ahí andará. Yo lo estoy jugando en 2020. 22 de diciembre he terminado el juego. No sé cuándo lo superé. Y... Yo creo que no tengo... Puedo quitar los créditos. Yo tengo mucho más que comentar. Me ha gustado el juego. Tomb Raider Definitive Edition. ¿Vale? Porque lo estamos jugando en PlayStation 4. Y... Y nada. Tengo el siguiente. Tengo el Rise of the Tomb Raider. Creo que además lo he enseñado en el primer episodio. Y lo tendremos... Lo tendremos en el canal. Pero lo bueno. Es completado el juego con un porcentaje total del 63%. Selecciono continuar para volver a la isla. Y completar retos pendientes. Retos pendientes viene a ser... Eh... Viene a ser conseguir los trofeos. Eh... Sí. Conseguir los trofeos. Conseguir los coleccionables para conseguir los trofeos. Porque otra cosa realmente no hay... No hay que hacer. En fin. Dejo este vídeo aquí. Dejo esta serie aquí. Si consigo el platino. No sé... No sé qué dificultad tiene el platino. Mira. Vamos a coger y echamos un ojo. Solo llevo un 13%. No puede ser. Espérate. Esto está siendo actualizado. No puede ser. No puede ser. Sincroniza, por favor. Sincroniza mis trofeos. 22% solo. Ya que poco, ¿no? Bueno. Conseguir 75% de no sé qué. No sé cuánto. Todos los documentos. 5.000 piezas de resto. Se queda 200. Adquiere todas las habilidades. Mejora por completo un arma. Matáis a caer animales. Lo de los animales es la mayor mentira del juego. Se enseña primero el tema de la comida, que es importante. Y yo no he cogido comida en todo el juego. Enemigos en tirolinas. No parece difícil. Termina el juego. Igual que termina el juego. Termina el juego. Trofeo de plata. Bueno. Pues tiene toda la mienta que hay un trofeador. Que se va a terminar el juego en dificultad no sé qué. ¿A qué hace el nivel 10 en multijugador? Uy, que hay multijugador. Uy, 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 uy. Chicos, chicos. Nivel 60 multijugador. Bueno, 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 bueno. Ya veremos si consigo el platino, ¿no? Echaré un ojo con más. Eh, detenimiento en otro momento. Y yo con esto me despido. Espero que os haya gustado Tomb Raider Definitive Edition. Tendréis algún día Rise of the Tomb Raider. Y no sé qué es lo siguiente que tendréis. Porque sabéis que esta serie la grabo completamente atemporales. La grabo, la estoy terminando de grabar a 22 de diciembre de 2020. Y a lo mejor lo tenéis en... En diciembre de 2021. No lo sé. Nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.